Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy vamos a explorar las 10 telenovelas mexicanas que fracasaron rotundamente. Cabe destacar que en esta lista no hemos incluido remakes, ya que tenemos una lista especialmente para ellos. Número 10. Camaleones. Aunque prometía ser una explosión de talento juvenil con la participación de Belinda y Alfonso Herrera, la telenovela terminó desvaneciéndose en el olvido justo como un camaleón que se camuflajea en el paisaje. ¿Qué, no me tienes confianza? Nada va a pasar entre Silvana y yo te lo juro. Este proyecto marcó la última aparición de ambos actores en el mundo de las telenovelas. Pero a pesar de durar más de medio año en las pantallas mexicanas y contar con estrellas como Edith González, Sherlyn y Peewee, no logró captar la atención esperada. La fórmula de camaleones con su mezcla de intriga y romance en un entorno escolar parecía tener todos los ingredientes para el éxito. Sin embargo, la magia simplemente no se encendió. La química entre los protagonistas, aunque prometedora en papel, no resonó con los espectadores y la trama no logró enganchar a la audiencia. Tú y yo no somos un equipo. ¿Me estás reclamando? ¿Me estás reclamando? Número 9. Ramona. Protagonizada por Kate del Castillo y Eduardo Palomo, esta telenovela fue diseñada para ser una majestuosa producción situada en el siglo XIX en un periodo marcado por sheriffs y pistoleros. Ambientada en las pintorescas praderas californianas, Ramona buscaba retratar la era en la que la vida tradicional de los nativos americanos se veía desplazada por el ejército estadounidense. Sin embargo, a pesar del elenco estelar y un escenario rico en conflictos históricos, no logró captar el interés de la audiencia mexicana. California pasó a ser parte de la Unión Americana. Veinte años después, aún se libraban sangrientas batallas por la posesión de las tierras. Hay que decir que Ramona no fracasó por su historia ni por su producción. De hecho, ambas eran de alta calidad y una costosa producción. Se considera un fracaso debido a una decisión de Televisa. Comenzó a emitirla a las seis de la tarde en lugar del horario estelar, por lo que no pudo alcanzar a su audiencia potencial, dando como resultado ratings muy bajos. Número 8. La tempestad. Con grandes expectativas, William Levy y la ex Miss Universo mexicana Jimena Navarrete protagonizaron esta novela que naufragó en la misma tempestad que lleva por nombre. También quiero que sepas que esta noche, Doña Mercedes y yo vamos a ir a una fiesta con Hernán. Y si te lo digo, es porque no quiero que exista ningún malentendido. ¿Otra vez vas a salir con ese imbécil? Televisa jugó todas sus cartas en este proyecto y lanzó al ruedo a la exreina de belleza sin ninguna experiencia actoral, enfrentando un doble reto. Fue su primer protagónico e interpretó a hermanas gemelas. La inexperiencia de Navarrete en la actuación y la falta de química con Levy no lograron capturar el interés del público. Las críticas no se hicieron esperar al señalar la falta de profundidad de la trama. A pesar de los intentos por revivir el interés con la introducción de nuevos personajes, la audiencia se desvaneció, alcanzando apenas 11 puntos de rating, dejando la telenovela a la deriva en un mar de decepciones. El primer día fue ese momento cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Número 7. Valentina Esta telenovela se perfilaba como una nueva joya en la corona de Verónica Castro, pero estuvo lejos de serlo. Imagínate a la querida luchadora de barrio transformada en una pulida dama de sociedad. El público no compró esta nueva faceta y con los números de audiencia en picada... La verdad es que yo sigo queriendo mucho de mis otros papás. Ojalá de veras regresen hoy. Los guionistas decidieron dividir la historia en dos partes en un intento desesperado por salvar el barco. Fue así que de la noche a la mañana, la dama se convirtió de nuevo en cenicienta. Sin embargo, a pesar de los ajustes, la magia no regresó. Los cambios, aunque mejoraron ligeramente los números, simplemente no fueron suficientes para revertir el descontento. Está bueno, pues ya vámonos. Críticos no tardaron en catalogar a Valentina como uno de los tropiezos más notorios de la Vero, marcándola como una mancha en su brillante trayectoria. Número 6. La casa en la playa ¿Tamara de la colina eres tú? Se preguntaban los espectadores al ver a Cintia Clitbo conocida por su intensa y desquiciada villanía en El Privilegio de Amar, intentando conquistarlos ahora como la protagonista amable y carismática en La Casa en la playa. Una resistencia similar la enfrentó Sergio Goyri, otro villano emblemático que probó suerte como héroe. ¿Qué clase de mundo al revés es este? La audiencia mexicana simplemente no soportó y esto reflejó en el bajo rating. Televisa apostó por este contraste dramático esperando un éxito rotundo, pero parece ser que los televidentes no pudieron adaptarse a tan drástico cambio, esperando a que detrás de la dulce Paulina apareciera la loca Tamara de la colina con tijeras en mano buscando venganza. Número 5. Luz y Sombra Tras el éxito rotundo de Quinceañera, Thalía protagonizó esta telenovela, que lamentablemente no logró capturar el interés de la audiencia. La trama, que giraba en torno a Alma Suárez y José Guerra, dos jóvenes luchando por superar la pobreza, no resonó con el público. Yo nunca me he puesto a pensar qué es lo que mi mamá necesita para ser feliz. Cuando empecé a ganar dinero creí que su felicidad estaría en tener una buena lavadora, una tela, colores. A pesar de las intensas aspiraciones de los personajes, como los sueños de Alma de convertirse en una famosa bailarina, y los de José de ser un nadador olímpico, el desarrollo de la historia no logró mantener enganchado a los espectadores. Este proyecto podría considerarse como una mancha en la carrera de Thalía, pero a pesar de este tropiezo, la reina de las telenovelas no tardó en recuperarse, y pronto se catapultó al estrellato internacional con la trilogía de las Marías, consolidando así su fama mundial. Número 4. Dos hogares. Esta producción intentó capturar la magia de rebelde a colocar a Mia Colucci, a, corrección, a Anaí en el centro de su trama. En dos hogares, la ex-RBD trató de quitarse la máscara de niña rica para interpretar a una mujer humilde y más madura. Sin embargo, aunque este melodrama estaba destinado a ser el estelar del momento, la trama no convenció. Inclusive, la misma Anaí confesó estar arrepentida de aceptar el papel. Pero esta no fue la única producción que quiso repetir el éxito de Rebelde. Verano de amor, protagonizada por Dulce María, tampoco logró resonar con el público sumergiéndose en el olvido, y quizás dejando a algunos de los jóvenes actores sin ganas de volver a incursionar en la televisión. Estoy feliz. Feliz, feliz. Número 3. El secreto de Alejandra. ¿Qué fracaso tan escandaloso? La telenovela protagonizada por María Sorté se lanzó de lleno en el escabroso tema del tráfico de órganos en 1997. Y entonces, sorpresivamente, Carola, aceptó que le diera uno de mis riñones. Convencida por Matías, seguramente. Solo imagina, en esos tiempos la gente adoraba los melodramas clásicos con tramas ligeras, por lo que esta propuesta tan usada no fue del gusto de la audiencia mexicana. El escándalo escaló tanto que el gobierno metió su cuchara y ordenó que la novela fuera cancelada después de solo 25 capítulos, dejando más de 120 episodios grabados sin emitir. Los conflictos y subtramas diseñados para extenderse durante meses tuvieron que ser concluidos en uno de los finales más precipitados y abruptos en la historia de las telenovelas. Apenas muere uno, le pasan el órgano al otro, o lo congelan, o qué sé yo. Número 2. Libre para amarte. Aunque Gloria Trevi llegó con altas expectativas debido a su gran fama como cantante, su transición a actriz no fue tan brillante y resultó ser uno de los puntos débiles por los que fracasó esta telenovela. Nomás te di una probadita y tengo más guardado si insistes en ofenderme. A pesar de un inicio prometedor, donde Libre para amarte incluso alcanzó el primer lugar de audiencia en su estreno, el interés del público decayó rápidamente durante los siguientes días. Además, su relación con el equipo fue tensa y generó conflictos constantes detrás de cámaras. Eso no es justo, Luis Atarías. No, ¿por qué? No hay necesidad de pelear. Si ellos están en este problema es porque estaban haciendo servicio de aquí, de esta empresa. Sus exigencias eran tantas que el productor Emilio La Rosa no dudó en adelantar el final, recortando meses de producción frente a la caída del rating y el reflejo de todos los problemas en pantalla. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. No tengo madre. ¿Qué podría salir mal en un cruce innovador entre melodrama y comedia? Elaborado en los talleres del convento de San Pascual Bailón, Wixky-Lucan, Estado de México. ¿Puede ayudarme a encontrar a mi madre? ¿Madre? Bueno, para Eugenio Derbez resultó ser un monumental fiasco televisivo en términos de rating. Su actuación, que fluctuaba entre la parodia y el drama serio, dejó a los espectadores en un constante dilema sobre si reír o llorar. ¿Te puede decir que hice oficial? Se levantó muy temprano, salió a correr, se bañó, desayunó, tomó su coche y ahora va rumbo al norte. Bueno, sí, pero ¿por qué me detuvo? Ah, eso. Se pasó dos saltos, señorita. Durante sus efímeros 25 episodios, que incluso cambiaron de título tres veces en un intento desesperado por captar audiencia, quedó claro que los melodramas simplemente no son lo suyo. Esta experiencia marcó tanto al comediante que No Tengo Madre ha sido su único protagónico en el mundo de las telenovelas. No es a extrañar que, tras este tropiezo, Eugenio volviera a lo mejor que sabe hacer, hacernos reír sin complicaciones. Este fallido experimento rápidamente se convirtió en la oveja negra de su trayectoria, recordándonos que algunos actores simplemente brillan más en otros escenarios. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otras telenovelas mexicanas consideras que fueron un fracaso? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.